Hola que tal raza de Youtube, aquí estamos de nuevo su amigo y camarada Francisco Díaz traiéndoles más videos, compartiendo aquí mi música que hago yo en esta ocasión quiero compartir con ustedes tres canciones de mis favoritas del rey del acordeón Ramón Layala como les he dicho, no soy profesional, lo hago porque me gusta de corazón y esta es mi interpretación de estas canciones yo sé que las van a conocer y aunque soy aficionado le echamos ganas y a ver que les parece Música El viento sobra Tío hacia afuera No más rechinan Las casas de madera Las hojas secas Tapizan las veredas Y a mi me siguen Cubriendo nubes negras Música El viento sobra Y nada me consola Y nada me consuela Sin ti mi vida Se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea Quisiera que me dieras Mi estampa es triste Me tupe la tristeza Las casas de madera Las casas de madera Música Parecen derrumbarse Música Digo es que ellos se quejan Música Desde que te marchaste Música Música Las casas de madera Música Se agrietan con el aire Música Música Y a mi si no regresas Música Un día van a enterrarme Música Música El viento sobra Y nada me consuela Sin ti mi vida Se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea Quisiera que me dieras Mi estampa es triste Me tupe la tristeza Música Música Las casas de madera Música Parecen derrumbarse Música Música Digo es que ellos se quejan Música Desde que te marchaste Música 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 Las casas de madera Música Música Se agrietan con el aire Música 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 Un día van a enterrarme Música 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 Bolicón, que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Y me siento como un cobarde Tengo miedo perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Quitarme la vida o ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto y con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para mí va a acabarse la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Te verán en las puras cantinas Gritando tu nombre y tomando licor Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto y con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Amor Ahí quedó raza Tres de mis favoritas de Ramón y Ala Ay disculpen los errores Como les digo no soy profesional Pero le echamos ganas Claro que sí Y este año voy a estar subiendo más videos Voy a estar un poco más activo en el YouTube Ya me está gustando esto de subir videos Déjenme sus comentarios A ver qué les parece Y también voy a estar subiendo más tutoriales Para que los que los están escuchando Este sigan ahí este practicando Y como les digo no me siento Súper musicazo Pero lo poquito que sé Estoy dispuesto a compartirlo Y este Ahí estamos raza Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!